Una vida no me basta Y me faltan las palabras Y me sobran las razones Para sentir esto que siento Y me falta la cordura Para entender si es malo o bueno Pero te estoy amando tanto Como quiero y lo debo Verte a ratos no me llena Y no me gusta esta condena De estar lejos de tu amor De no tenerte como quieres Me haces falta cada día más Que todo en esta vida Y ya no quiero compartirte Tú eres mía Y que, y que si se enteran todos Que eres tú Y que, y que si se enteran todos Que soy yo el dueño de tu amor Que sepan todos que se enteren Que nuestro amor es puro y fuerte Que aunque llegamos al destiempo Nuestro amor es bueno y eterno Que sepan todos que no importa Que el mundo hable esta de sobra Esto que siento y que tú sientes Es verdadero es para siempre Que sepan todos que eres tú Que sepan todos que soy yo Que aunque llegamos al destiempo Viviremos nuestro amor Y que, y que si se enteran todos Y que, y que si se enteran todos Que soy yo el dueño de tu amor Que sepan todos que se enteren Que nuestro amor es puro y fuerte Que aunque llegamos al destiempo Nuestro amor es bueno y eterno Que sepan todos que no importa Que el mundo hable esta de sobra Que esto que siento y que tú sientes Es verdadero es para siempre Que sepan todos que eres tú Que sepan todos que soy yo Que aunque llegamos al destiempo Viviremos nuestro amor Sí, ya sé que todo el mundo piensa Que llegamos al destiempo Cuando yo ya tenía a alguien en mi vida Y tú, y tú no estabas sola A mí lo único que me importa Es que este amor es único Que es verdadero Que eres del alma Que eres del alma Que eres del alma Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Cuando tú llegaste a mi corazón, estaba perdido, enojado conmigo, mendigando amor. En un instante, mi vida cambió, cuando tú llegaste a mi corazón, estaba perdido, enojado conmigo, mendigando amor. Tú me salvaste cuando menos lo esperaba, cuando mi vida tomaba, un camino muy distinto. Tú me sacaste de lugares muy oscuros, así sentirme seguro, eres tú mi gran orgullo, mi camino es amarte. Tú me salvaste cuando menos lo esperaba, cuando mi vida tomaba, un camino muy distinto. Tú me sacaste de lugares muy oscuros, así sentirme seguro, eres tú mi gran orgullo. Tú me salvaste cuando menos lo esperaba, cuando mi vida tomaba, un camino muy distinto. Tú me sacaste de lugares muy oscuros, así sentirme seguro, eres tú mi gran orgullo. Mi camino es amarte, mi camino es amarte. Me han dado tanta vida, pero algunas me han matado, como un gato. He visto a Dios en una cien, otras al mismo diablo, no es extraño, he salido a favor, y otras veces he encontrado. Sin embargo aquí estoy, esperando a que vengan. Por amores he tenido la suerte de tocar la luna, por amores he llegado a sentir la peor de las torturas, Por amores, pero todos los amores que me han hecho sentir, volvería a repetir. Te he sido un buen amante, pero estás bastante malo. ¿Por qué negarlo? A veces fui tan fiel y a veces hice tanto daño, no me lo callo, he salido a favor, y otras veces he encontrado. Sin embargo aquí estoy, esperando a que vengan. Por amores he tenido la suerte de tocar la luna, por amores he llegado a sentir la peor de las torturas, Por amores, pero todos los amores que me han hecho sentir, volvería a repetir. Por amores he tenido la suerte de tocar la luna, por amores he tenido la suerte de tocar la luna, por amores he llegado a sentir la peor de las torturas, por amores. Pero todos los amores que me han hecho sentir, volvería a repetir. ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Puedo subirme al cielo con cada beso si no me amabas? Aún no sigo comprender todo esto que está pasando Tu madera de querer poco a poco fue cambiando Me están costando creer que solo estabas jugando ¿Cómo pudo suceder si tú y yo a menos nos juramos? ¿Dónde quedó aquel romance, aquellas tardes en el parque? ¿Dónde quedaron los detalles? Dime dónde los tiraste ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos que era un engaño pa' que me dejabas ¿Qué a tu vida yo entrará? ¿Dónde quedó aquel romance, aquellas tardes en el parque? ¿Dónde quedaron los detalles? ¿Dónde quedaron los detalles? ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos que era un engaño pa' que me dejabas ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos que era un engaño pa' que me dejabas ¿Qué diablos pensabas? 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 Todo es diferente cuando estoy contigo Alcanzó la luna y saltó al vacío Un segundo eterno Y estoy en tus brazos Donde nada importa solo nuestro amor Somos gotas de agua en un mismo vaso Realmente locos de arriba abajo Tú y yo para amarnos En un mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo Digan lo que digan Pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo Digan lo que digan Pase lo que pase Música Música Hay olor a menta flotando en el aire Y ese gusto a miel que tienes al besarme Música Eres diferente Eres diferente Eres mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Música Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Música Te quiero A pesar de todo Digan lo que digan Pase lo que pase Música Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Música Te quiero A pesar de todo Digan lo que digan Pase lo que pase Música 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 No puede ser Que tú te vayas sin Dejando una herida que mata mi vida Y yo solo aquí Música 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 Vuelve 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 Regresa pronto a mi lado que estoy desvelado y ya no puedo más Vuelve, ven por favor Pensaba esta herida que aquí en mi vida duele cada día más Y si no regresas pronto a mi lado me vas a matar Me dicen mis amigos que la han visto Que ella se ve muy tranquila, que goza de lleno su vida Creo que ella me olvidó, ese era mi temor Me cuentan que aún no la he visto llorando Que en su alma no refleja heridas, que no se ve arrepentida ¿Cómo olvidarla yo si no tengo el valor? Ni siquiera para enfrentarla Y escuchar de ella unas palabras que le harían tanto bien al alma Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más Ah, esta soledad Y si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que el tiempo no cura Que a su paso deja esta amargura Y que regresa ya Ah, que regresa ya Ah, que regresa ya Ni siquiera para enfrentarla Ni siquiera para enfrentarla Escuchar de ella unas palabras Que le harían tanto bien al alma Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más Ah, esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo no cura Que a su paso deja amargura Y que regrese ya Ah, que regrese ya Díganle Díganle Y si la ven llorando Cuánto me duele que te hayas ido ¿Dónde estarás? Sigo aferrado a que un buen día volverás Me duele tanto ser de la historia ¿Quién pierde más? ¿Cómo olvidarte si ya no tengo ni olvidar? El amor hoy se va Me duele vivir en soledad Y te vas, no sé dónde estás Quisiera ir a buscarte, me haces falta Y te vas, ya no aguanto más Es fácil olvidar cuando se amas Y yo sigo aquí, pensando solo en ti Y tú como si nada te vas Y yo sigo aquí, pensando solo en ti Hoy se van, me duele vivir en soledad Y te vas, no sé dónde estás Quisiera ir a buscarte, me haces falta Y te vas, ya no aguanto más Y te vas, ya no aguanto más Es fácil olvidar cuando se amas Y yo sigo aquí, pensando solo en ti Y tú como si nada te vas Y yo sigo aquí, pensando solo en ti Y tú como si nada te vas Y te vas Y te vas Y tú como si nada te vas Y tú como si nada te vas Y yo sigo aquí, pensando solo en ti Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes, amor, me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Estoy desesperando yo por tu querer Sabes, amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Ni he podido olvidarme de ti Sabes, amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor ¿Sabes, amor? Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Ni he podido olvidarme de ti Sabes, amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Amor, amor, me haces falta y quisiera que tú Entienda que no me amas Puede que intente olvidarte Y que por arte de magia tú te salgas de mi mente Y de mi alma Puede que no me duela Puede que no me duelas tanto Puede que olvide hasta tu nombre Y que deje que te vayas Sin llorar Sin llorar, sin pronunciar Ni una palabra Puede que olvide que te amo Y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo Incluso puedo hasta curarlo Puede que te odie con el tiempo Y lo que hubo entre los dos Se vuelva a nadar Puede que ya no vuelva a verte Y renuncie a quererte Puede largarte ahora mismo Y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero hoy sinceramente no te amo Si se puede escuchar Si se puede escuchar Solo yo Puede que olvides que te amo Y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo Incluso puedo hasta jurarlo Puede que te odie con el tiempo Y lo que hubo entre los dos Se vuelva nada Puede que ya no vuelva a verte Y renuncie a quererte Puede largarte ahora mismo Y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero amor, sinceramente Yo te amo Música 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 No te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé qué sucedió Yo sé que no te olvidaré Ni guardo rencor A ti renunciaré Sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño ni te quiero Y aunque jamás Y aunque jamás me ves llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí A pesar que sufrí No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres a alguien en tu vida Y te enamores algún día Y si ese amor al fin te olvida Y necesites de un amigo Música Recuerda Recuerda No te olvidaré Te espero aquí Si a mí quieres volver Yo te haré feliz Y aunque puedo fingir cuando te veo Que no te extraño ni te quiero Y aunque jamás me ves llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Música 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 Por haberte fijado, siempre enamorado De tanto tiempo Gracias por haberte fijado, en tu enamorado De tanto tiempo Yo estaba de ti ilusionado, tan desesperado Buscando tu encuentro Quieras el amor de mi vida, la fruta prohibida El más grande anhelo Y yo pensando en ti cada día Sabré que lo haría, en cualquier momento Y se dio, nos vimos un atardecer Y el amor, brotaba por toda mi piel Yo creí, en un momento enloquecer Junto a mi, estabas por primera vez Y caminando, charlando a tu lado De ti más me enamoré Y te propuse que fueras mi novia Me diste por respuesta un beso con sabor a miel Y conocí la gloria Con ese beso que me diste con sabor a miel Gracias por haberte fijado, en tu enamorado De tanto tiempo Yo estaba de ti ilusionado, tan desesperado Buscando tu encuentro Quieras el amor de mi vida, la fruta prohibida El más grande anhelo Y yo pensando en ti cada día Sabré que lo haría, en cualquier momento Y se dio, nos vimos un atardecer Y el amor, brotaba por toda mi piel Yo creí, en un momento enloquecer Junto a mi, estabas por primera vez Y caminando, charlando a tu lado De ti más me enamoré Y te propuse que fueras mi novia Me diste por respuesta un beso con sabor a miel Conocí la gloria Con ese beso que me diste con sabor a miel Por la magia de unos ojos negros Por la trinura de unos labios rojos Yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón Por el amor de una mujer Daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé Que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo Por un mal cariño Por el amor de una mujer Y amar a una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Y aunque perder hasta el orgullo Ser feliz son segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer Y que no daríamos cualquier cosa fuera poco Con tal de tener el amor Del ser más hermoso que existe sobre la tierra Que son toda la mujer Que son todas las mujeres Sí señor Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos Y hago tan salas a mi vida Que no daría por el placer De amar a una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Ser feliz son segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer De amar a una mujer De amar a una mujer Estoy confirmado De amar a una mujer La diferencia en tus labios Se les ha ido el sabor Tus manos también cambiaron Se les ha ido el calor y ya no son como eran antes Y no quisiera pensarlo Que hay alguien más frente a mí que tal vez tú has frecuentado Y hoy tengo que preguntarte lo que yo nunca creí Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal O dime si es cierto Te juro me marcho si ya no me quieres y esto se acabó Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal O dime si es cierto Te juro me marcho si ya no me quieres y esto se acabó Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal O dime si es cierto Por Dios dime algo, sácame de dudas Me mata el silencio Dime si vitro es mejor que yo Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si existas cosas cosas como… Dime si encuentras... Dime si encontraste a alguna persona o mire Yo mismo les encuentro ¿Qué esperas, compadre? Hola Bendito entre toda la gente del mundo Miraste mi cara tan solo un segundo De tantos millones de seres humanos Qué grato ser yo quien sostiene tu mano Bendito quererte, bendito besarte La noble intención con que suelo buscarte Tú no te imaginas que hoy quiero contarte El salto que di cuando tú me llamaste Mi bendición eres tú Tú eres mi bendición Mi bendición eres tú Tú eres mi bendición Le diste un beso a mi beso Y así te adueñaste de mi corazón Le diste un beso a mi boca Y así te adueñaste de mi corazón Mi bendición eres tú Tú eres mi bendición Mi bendición eres tú Que tú eres mi bendición Me nace quererte, me nace besarte Robarme un besarte, me nace besarte Robarme unas flores, correr y alcanzarte Que sientan el suave olor de tus mejillas Pintarte los labios Mi bendición eres tú Mi bendición eres tú Y así te adueñaste de mi corazón Mi bendición eres tú Tú eres mi bendición Tú eres mi bendición Mi bendición eres tú Tú eres mi bendición Me dirás Tú eres mi bendición Más allá Y se irá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerda aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú Entréme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como al mismo que estoy robando, tú eres mi vida, no me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú Entréme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como al mismo que estoy robando, tú eres mi vida, no me abandones No te he visto con él, no me abandones No te he visto con él, no me abandones No te he visto con él, no me abandones Y sé cuánto pudo por llegar a tu alma Hice mil intentos, tú no los notas Te busqué mil veces, hasta de madrugada Sabí Dios que quise darlo todo, porque te quedarás No quiero lastimarme, yo sé, yo trato de entenderte Y aunque me parte la luz de adiós, pretendo comprenderte Se agotan las palabras, no voy a detenerte Pero antes que te vayas, déjame desearte buena suerte Cuídate, aún te vayas infeliz Estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Emprenderé, si alguna vez te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con ese amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, y pediré siempre por ti Y aún con dolor, sonreiré al verte partir Ese mil intentos, tú no los notabas Y sabe Dios que quise darlo todo, porque te quedarás Porque te quedarás Porque te quedarás No quiero lastimarme, ni lo sé Yo trato de entenderte Y aunque me parte la luz de adiós, pretendo comprenderte Se agotan las palabras, no voy a detenerte No, 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 buena suerte Cuídate, aún te vayas infeliz Yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si alguna vez te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Este amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, te lloraré, y pediré siempre por ti Y aún con dolor, sonreiré al verte partir Ese mil intentos, tú no los notabas Y sabe Dios que quise darlo todo Para que te quedara Para que te quedaras Para que te quedaras Se dice que por cada hombre hay una como tú Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocaré, ¿te estás segura? Hay veces que me voy sin tiempo, porque conozco tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y ya me vas con esta historia entre tus dedos ¡Azulia! ¡Chiquita! Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes Y lo sé, porque esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer vulgares, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te bebas con esta historia entre tus dedos Pa, 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 pa Por su amor has hecho cosas que jamás harías por Las mismas que yo como un tonto hice por Ya no fumas, ya no se te ven reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Que no muerto el corazón Y desangra mi canción Yo no quiero estar sin ti Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tu sueño Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro que no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando las maletas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo muerto el corazón Y desangra mi canción Yo no quiero estar sin ti Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Cargando las maletas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo De mi pecho salen versos Hechos una canción Donde te dicen muchas gracias Por tanto amor Quizá yo a ti no te merezco Pero tú estás aquí Y tu presencia y tus caricias Me hacen feliz Por eso hoy te escribo esta canción Por eso hoy te he escrito esta canción Y gracias por todos estos momentos de pasión Que nos hicieron uno solo por amor Tu gran amor Tu gran amor Gracias por hacerme comprender que si existe el amor Y gracias por estar junto a mí Y gracias por ti Y gracias por ti Y gracias por ti Y gracias por ti Por eso hoy te escribo esta canción Por eso hoy te escribo esta canción Por eso hoy te he escrito esta canción Por eso hoy te escribo esta canción Por eso hoy te escribo esta canción Y gracias por ti 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 Aquel momento en que te di por vez primera No se borra de mi mente aunque quisiera Solo tocas las horas que no pienso en ti Tu sonrisa ha cambiado todo en mí Si supieras que me duele no tener A que me he ido enamorando lentamente No imaginas lo que siento sinceramente Cuando escucho tu nombre entre la gente Me siento mal porque yo sé que tu eres de él Ayúdame Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Me siento hogar Porque yo sé que tu eres de él Ayúdame 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 Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Duele quererte Duele quererte Como me duele quererte Como me duele quererte Estás no me da O que a la bella O que se iba te voy Pero le van a volver Para no abrir vamos a ver ays Tu eres Mike Confeir Como te vi Ven O keba Tú Es potrzeb wilderness Déjame tu corazón, déjame tu alma, déjame tu aroma, déjame tu calor Déjame en un beso el amor que te llevas, y en una caricia toda tu pasión Déjame en el pecho tatuado, te quiero, aunque sea mentira, que importa ya Déjame dormido antes de marcharte, y en tu almohada deja ternura, por favor Llévate la soledad, y el frío que dejas con este adiós, llévate el llanto, que no quiero llorar Que no quiero sufrir por tu adiós, llévate la oscuridad, y las promesas que nunca cumpliste Llévate mi tristeza, que lo mejor de ti, se quede en mí Déjame en el pecho tatuado, te quiero, aunque sea mentira, que importa ya Déjame dormido antes de marcharte, y en tu almohada deja ternura, por favor Llévate la soledad, y el frío que dejas con este adiós, llévate el llanto, que no quiero llorar Que no quiero sufrir por tu adiós, llévate la oscuridad, y las promesas que nunca cumpliste Llévate la soledad, y el frío que dejas con este adiós, llévate el llanto, que no quiero llorar, que no quiero sufrir por tu adiós Llévate la oscuridad, y las promesas que nunca cumpliste Llévate mi tristeza, que no quiero sufrir por tu adiós, llévate la oscuridad, y las promesas que nunca cumpliste Llévate mi tristeza, que lo mejor de ti, se quede en mí Llévate la soledad, y el frío que dejas con este adiós, llévate el llanto, que no quiero llorar, que no quiero sufrir por tu adiós Llévate la oscuridad, y las promesas que nunca cumpliste No me acuerdo porque Nos separamos Solo recuerdo cuánto Nos amábamos Como quisiera saber, si acaso lloras por mí, si acaso piensas en mí Si acaso despiertas por las noches Buscándome Aquí mi alma sigue preso, tu recuerdo nunca deja de mí En donde quiera que estés Piensa en mí Piensa en mí No importa si sea en minutos o segundos En donde quiera que estés Piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti Yo también pienso en ti Amor No me acuerdo porque Nos separamos Solo recuerdo cuánto Nos amábamos Como quisiera saber, si acaso lloras por mí, si acaso piensas en mí Si acaso despiertas por las noches Si acaso despiertas por las noches Buscándome Aquí mi alma sigue preso, si acaso despiertas por las noches Aquí mi alma sigue preso, tu recuerdo nunca deja de mí Te extraño tanto, necesito de tus besos, te quiero junto a mí En donde quiera que estés Piensa en mí No importa si sea en minutos o segundos En donde quiera que estés En donde quiera que estés Piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti En donde quiera que estés Piensa en mí No importa si sea en minutos o segundos En donde quiera que estés Piensa en mí Piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti Yo también pienso en 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 ti Mi vida no es vida sin tu amor Siento que voy en lo que sé Si no tengo tus besos, tu calor Mi mundo gira y gira en el dolor Paso las noches Paso las noches sin dormir Pensando que puedas tu volver Mi castigo se hace eterno al pensar Que tal vez en otros brazos ahora estés No puedo comprender en qué fallé Te hago mil preguntas y no sé La que te hizo daño La que te hizo daño tanto amor A veces darlo todo es un error Voy caminando sobre espinas y dolor He comprendido como duele en el amor Y que el amor sincero suele ser cruel Por un corazón bueno que sabe querer Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Estoy muriendo sin ti Y me calienta en el sol Y son historias sin ti Paso las noches sin dormir Pensando que puedas tu volver Mi castigo se hace eterno al pensar Que tal vez en otros brazos ahora estés No puedo comprender en qué fallé Te hago mil preguntas y no sé La que te hizo daño tanto amor A veces darlo todo es un error Voy caminando sobre espinas y dolor He comprendido como duele en el amor Y que el amor sincero suele ser cruel Con un corazón bueno que sabe querer Estoy muriendo de amor Estoy muriendo sin ti Y me calienta en el sol Y son historias sin ti Voy caminando sobre espinas y dolor He comprendido como duele en el amor Y que el amor sincero suele ser cruel Con un corazón bueno que sabe querer Estoy muriendo de amor Estoy muriendo sin ti Hoy me calienta en el sol Y son historias sin ti Estoy muriendo de amor Amor Música Pensaste que era fácil olvidar aquellos tiempos Borrar esos momentos que la vida nos brindó La hora se ha llegado del arrepentimiento Y vuelves derrotada implorándome perdón Duele, verdad que duele, el adiós cuando aún se ama Duele, verdad que duele, cuando se ha perdido la calma La moneda dio la vuelta y hoy te toco perder Me persigue tu camino y ya no te quiero ver Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele, pero tú tuviste la culpa Pensaste que era fácil olvidar aquellos tiempos Borrar esos momentos que la vida nos brindó La hora se ha llegado del arrepentimiento Y vuelves derrotada implorándome perdón Duele, verdad que duele, el adiós cuando aún se ama Duele, verdad que duele, cuando se ha perdido la calma La moneda dio la vuelta y hoy te toco perder Me persigue tu camino y ya no te quiero ver Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele, cuando lloras y nadie te escucha 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 Música Estoy perdiendo la calma, a esto ya no le llamo vida La amo y no puedo decirle nada, mis palabras no encuentran la salida Tengo tanto miedo a enfrentarla, si la ofenda no se que pasaría Y tal vez si no le digo nada, al menos seguirá siendo mi amiga Pero como quisiera decirle, que tenemos que ser mas que amigos Que no puedo sacarla de mi alma, y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle, pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre, que crueldad de este miedo maldito Y esta va para la raza de Zapata Texas Y esta va para siempre, que crueldad de este miedo maldito Pero como quisiera decirle, que tenemos que ser mas que amigos Que no puedo sacarla de mi alma, que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle, pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre, que crueldad de este miedo maldito Y esta va para siempre, que crueldad de este miedo maldito Y esta va para siempre, que crueldad de este miedo maldito ¿No hacemos otro con el duelo? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! ¡Ok! Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de ocas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Corteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Y vas volando dormida Un imposible silencio Enfureciendo tu vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba su luz Déjame llorar Por ti Cuánta nostalgia Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones Hago canciones De amor Y que nunca olvido Pues sobre nubes De otoño Las escribo Solo Millones de ocas Cayendo en tu cuerpo Otoño Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo tu vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba su luz Déjame llorar Por ti Mbeitet M parlament No Y De Y Tv C Cuando te vi, sentí ya muchas ganas de quererte Hoy descubrí, que había en tu mirada un verdadero amor Sabes vivir, juré brindarte amor eternamente Todo pasó, a ser lo más sagrado en mi presente Me he dado cuenta que la vida, es como un mar que te acaricia Y al no sentir aquella brisa, siento que mi alma se marchita Cuando yo miro tu sonrisa, es como el mar y aquella brisa Me desespera y me calcina, el ansia de amarte noche y día Si tan solo con sentir tus besos, me regalas la alegría Cuando te vi, sentí ya muchas ganas de quererte Hoy descubrí, que había en tu mirada un verdadero amor Sabes vivir, juré brindarte amor eternamente Todo pasó, a ser lo más sagrado en mi presente Me he dado cuenta que la vida, es como un mar que te acaricia Y al no sentir aquella brisa, siento que mi alma se marchita Cuando yo miro tu sonrisa, es como el mar y aquella brisa Me desespera y me calcina, el ansia de amarte noche y día Si tan solo con sentir tus besos, te regalas la alegría He dado cuenta que la vida, es como un mar que te acaricia Y al no sentir aquella brisa, siento que mi alma se marchita Cuando yo miro tu sonrisa, es como el mar y aquella brisa Me desespera y me calcina, el ansia de amarte noche y día Si tan solo con sentir tus besos, me regalas la alegría Si tan solo con sentir tus besos, te recalcina, el ansia de amarte noche Si tan solo con sentir tus besos, te recalcina Amén Sé que aún no quieres Que todavía me buscas en tu soledad También sé que te arrepientes Que no me olvidas Y que quisieras regresar Lo que nunca imaginé Volver a verte en mi camino Otra vez Sé que no te ha ido bien Desde que no estás conmigo Lo sé Y yo Ya te olvidé Llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama El dolor Contigo se fue Ya no hay más Ya está en mi mirada Ahora yo no quiero nada La verdad Que jamás imaginé Ver tu mirada Pidiendo perdón Pidiendo perdón Sé Sé que no te ha ido bien Sé que no te ha ido bien Pero no te ha ido bien Ya está en mi mirada Ya está en mi mirada Ahora yo no quiero nada La verdad Que jamás imaginé Ver tu mirada Pidiendo perdón Pidiendo perdón Llenó el vacío que te ha ido bien Estoy perdiendo la calma, a esto ya no le llamo vida La amo y no puedo decirle nada, mis palabras no encuentran la salida Tengo tanto miedo a enfrentarla, si la ofendo no se que pasaría Y tal vez si no le digo nada, al menos seguirá siendo mi amiga Pero como quisiera decirle, que tenemos que ser mas que amigos Que no puedo sacarla de mi alma, y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle, pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre, que crueldad de este miedo maldito Y esta va, para la raza de Zapata Texas Si señor Pero como quisiera decirle, que tenemos que ser mas que amigos Que no puedo sacarla de mi alma, y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle, pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre, que crueldad de este miedo maldito Música 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 Yo era tu amo y tu esclavo, tu eras toda mi vida Pero por ser tan mala, pero por ser tan mala, le fallaste a mi amor Música En las cantinas fui tomando, siempre salí llorando Pensando en esos tiempos, que eras mi adoración Música Yo se que me querias, y por mi moririas, pero me traicionaste, si te hiciste muy cruel Música Tus besos se detuvieron, poco a poco se fueron Tal vez tu te aburriste, de este amor que nuestro fue Música Contigo fui viviendo, en el reino del paraíso Pero cuando te fuiste, te hice un trono infernal Ojalá y Dios te cobre, por todo lo que me has hecho Porque lo que me hiciste, tu me lo vas a pagar Música Música Contigo fui viviendo, en el reino del paraíso Contigo fui viviendo, en el reino del paraíso Pero cuando te fuiste, te hice un trono infernal Ojalá y Dios te cobre, por todo lo que me has hecho Porque lo que me hiciste, porque lo que me hiciste, tu me lo vas a pagar Música 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 Aquel momento en que te vi por vez primer Música No se borra de mi mente, aunque quisiera Música Son de pocas las horas que no pienso en ti Música Música Tu sonrisa ha cambiado todo en mí Música Si supieras que me duele no tenerte Música Que me he ido enamorando lentamente Música No imaginas lo que siento sinceramente Música Cuando escucho tu nombre entre la gente Me siento mal Porque yo sé Que tú eres de Ayúdame Música Sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Porque aceptando mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Música Música Te siento hogar Porque yo sé Que tú eres de Ayúdame Música Música Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Porque aceptando mi suerte Creo que esta vez Creo que esta vez Me tocará perder Música Duele quererte Música Como me duele quererte Música 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 Háblame Que estoy muriendo amor Es un tormento El no saber de ti Cúlpame Vida castigame Haz lo que quieras Pero regresa a mi Esta inmensa soledad Ha llegado a congelar Ha llegado a congelar Todo mi interior Música Es inútil intentar Y tratar de olvidar Lo que somos tú y yo Este dolor Nos está matando a los dos Aunque tú también sabes Que nuestro amor no se acabó Necesito sentir Esas caricias de ti Solo contigo estoy completo Sin ti no puedo ser feliz Música Esta inmensa soledad Ha llegado a congelar Todo mi interior Es inútil intentar Y tratar de olvidar Lo que somos tú y yo Este dolor Nos está matando a los dos Aunque tú también sabes Que nuestro amor no se acabó Necesito sentir Necesito sentir Esas caricias de ti Solo contigo estoy completo Sin ti no puedo ser feliz Este dolor Nos está matando a los dos Porque tú también sabes Que nuestro amor no se acabó Necesito sentir Necesito sentir Esas caricias de ti Solo contigo estoy completo Sin ti no puedo ser feliz ¡Gracias de ti! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.